Maritza dice que su nieta Abigail copia cosas de internet que la ponen en peligro. ¿Qué dice Abigail? Que su abuela exagera. Y que es una metiche. ¿Quién de ellas tiene la razón? Por un reto viral se puede morir. Te espero este lunes con la historia completa. 6 de la tarde, Azteca 1.